Empezamos precisamente en la noche que Católica inauguraba las cuatro torres de iluminación y este gol de Andrés Romero, partido correspondiente a la Copa Libertadores de América, en el año 1990, frente al Sporting Cristal. Esa vez, Lauce solamente alcanzó los cuartos de final donde fue eliminado por Olimpia. El segundo es del coque gol, Jorge Contreras. Dos a cero esa vez, Lauce sobre el cristal. Lauce sobre el cristal.